Por segundo día consecutivo, las manifestaciones continúan a nivel nacional. Los bloqueos viales por las protestas provocan que algunos transportistas no puedan avanzar para abastecer a los mercados mayoristas. En Santo Domingo, la noche de lunes, los indígenas procedieron a ubicarse a un costado del mercado mayorista ubicado en la vía Quinindé, y este martes este centro de abastos amaneció cerrado. Para evitar la especulación de precios de los productos de primera necesidad, la Intendencia de Policía realizó un operativo en la calle Ambato para verificar que los precios se mantengan. Tienen que exhibir los precios en la parte posterior de cada actividad comercial que se encuentren realizando dichos establecimientos, a efecto de que la ciudadanía se encuentre conforme y satisfecha de que se está erradicando la especulación en el precio. En varios locales comerciales de productos cárnicos y legumbres se constató que las balanzas y el listado de precios no presenten alteraciones, pero se procedió a notificar a cuatro personas. A efecto de que modifiquen esa conducta dichos establecimientos comerciales y se acerquen a la Intendencia de Policía a suscribir un acta de compromiso. Quienes acuden hasta los mercados para abastecerse de productos piden que los controles sean permanentes, pues denuncian que a pretexto de las manifestaciones los comerciantes suben los precios. Ayer nosotros fuimos a comprar, a 19 nos vendían la papa, fuimos a ver, 25. Digo, ¿y por qué subió? Dice, por el paro. Le digo, por si el paro no ha comenzado todavía. A 25 dólares el quintal de papa. ¿Entonces es bueno que se lo tenga en este tipo de precios? Claro, debería ser, o sea, pero controlarles de verdad, el rato que llegan le controla y cuando ya se van otra vez lo ponen en el precio. Porque está demasiado caro todo, más el aceite, niña, está por las nubes. Y para mí que, verdad, que controlen bastante. Por su parte, los comerciantes adujeron que el incremento en algunos precios se debe a que los mercados mayoristas no hubo controles y debido a ello debieron adquirir los productos a mayor costo. Nosotros fuimos a comprar allá, hablemos de que el saco de papa estaba en 25, el saco de papa ahorita está en 40 dólares, entonces nos toca a nosotros también subir. Todo lo que es lo que es en legumbres es el precio muy alto, muy alto. No es que nosotros nomás queramos subir el precio, no. Eso viene desde allá, desde el mercado mayorista. Las autoridades advierten a aquellos propietarios de negocios que incumplan con lo dispuesto por la ley, serán notificados y en caso de incurrir con la infracción se procederá a clausurar el negocio. Con imágenes de Carlos Morocho, informó Jennifer Vegas, Aracay Noticias.